qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña vamos a continuar viendo la segunda parte de alcira vega en personajes importantes de santa cruz la sociedad cochabambina se solidarizó con la causa cruceñista interviniendo en la liberación de la señora alcira vega de aponte haciendo causa común con la nuestra pues en libertad no obstante los vientos adversos que seguían soplando continuó en la brega muchas veces alivió la penosa situación de los jóvenes de la unión juvenil cruceñista cuando brutalmente fueron sacados de su pueblo y como criminales llevados a la paz a su paso por cochabamba les brindó ayuda material y moral reconviniendo a sus esbirros de causar o dañar malos tratos pues la juventud cruceña no había cometido delito alguno por el contrario ejerció un derecho al defender los sagrados intereses de la región reconociendo su gran desmérito el coronel horacio arnés jugarteche alcalde municipal de santa cruz con la complacencia general el 24 de septiembre de 1946 la declaró hija predilecta de esta tierra fue miembro de la sociedad de escritores de cochabamba y de la peña de escritores y artistas de santa cruz también fue distinguir con una medalla de oro por la alcaldía municipal el 23 de abril de 1946 estando delicada de salud pidió y recomendó muy especialmente a sus familiares que sus restos reposase en su última morada en su amada tierra que le viera nacer falleció en cochabamba el 6 de abril de 1979 en la alcaldía de santa cruz en su salón de honor fueron velados sus restos al día siguiente la sociedad cruceña en sus diferentes estrados le rindió toda clase de homenaje que ella bien merecía al hacer esta ligera reseña de la figura de esta gran señora en santa cruz la que le expresa al cira vega de aponte su reconocimiento gratitud y respeto por su prolico a labor de escritora y poetisa como por su lucha cívica le dice siempre presente en las páginas cruceñas del ayer y de hoy al cira vega de aponte fue en 1951 la primera poetisa y novelista boliviana inscrita en el nobilísimo catálogo de escritores de américa en el stand de méxico en mérito a cuatro libros inéditos dos poemarios amargura y sangre en los ojos dos novelas cartas olvidadas y hablando al viento en 1963 fue premiada con la medalla de oro al mérito literario en la gestión comunal del consagrado de escritor y poeta general de división horacio garteche en el mismo año firmó con otros personajes ilustres cruceños en el libro de oro de la honorable alcaldía de santa cruz de la sierra siguiendo el curso de su éxito fue también por la misma honorable alcaldía declarada huésped ilustre hija predilecta de la misma ciudad con las honrosas prerrogativas que el caso aconseja por el medio de especial ordenanza municipal lo culminó su carrera literaria con el nombramiento de socia de honor de la orden de alfonsina estorni de la república argentina y lo que es más se le ha conseguido el pergamino al mérito literario se le ha concedido el pergamino al mérito literario que sólo concede el prestigioso ateneo poético argentino a los poetas del exalza calidad estos dos honores fueron recibidos por la poetisa alcira vega de las manos del académico boliviano doctor montaño lanza quien fue el encargado como embajador cultural de las famosas entidades a ser efectivos tan altos honores que honran no sólo a nuestro departamento cruceño sino a toda bolivia quizás sientes extraña hasta caprichosa mi reacción a todo lo vulgar que se amonta en grotesco enjambre tu poeta quizás sientes esa misma rara repulsión a las flores amputadas ciegas sin pétalos ni estambres tal vez contradigo a la vejez académica en su añeja perspectiva tal vez al pincel que loco bucea el porqué de las perspectivas a la par si como el idealismo del inmutable protino que va en caos de sentimientos decapitados por el oscuro camino tan mágico violín desgrana Jaime Laredo la música el poema y el verso en tus frágiles dedos Jaime tu violín de embrujo purifica la maldad y bondad humana también lo adormece y también la dignifica tu dios mío oyendo a Laredo su mágico violín tocar enseña a nuestra patria que lo vio nacer amar siempre amar también saber perdonar en este saludo al artista niño a los pies de su corazón de vidrio de su alma de armiño pongo en él y así se empeña todo el perfume de la inmensa selva cruceña hoy también se viste de gala mi tierra tropical y conmigo la rebelencia te hace toda toda mi tierra oriental y Gracias por ver el video.